Hola, hola mi gente hermosa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva receta. Hoy vamos a estar preparando una deliciosa receta. Vamos a hacer pollo empanizado, muy crujiente por fuera y suavecito por dentro. Gracias por lo que ven los videos y gracias por sus bellos comentarios. Vamos a conocer todos los ingredientes para esta receta. Acá tenemos los ingredientes. Voy a estar utilizando 9 piernas de pollo. Vamos a estar utilizando un vaso de leche, esto es para el pollo. Para el empanizador vamos a estar utilizando 2 tazas de harina. Esta harina que estoy utilizando es de pan, pero se puede utilizar harina de trigo. Vamos a utilizar maicena, tengo 2 cajas de 45 gramos. 2 huevos. Vamos a utilizar lo que es paprika o achote, tengo una cucharada. 1 sazonador completo, comino, 1 cucharada de orégano, pimienta al gusto, sal al gusto. Estos son todos los ingredientes para esta receta. Acá vamos a estarle poniendo lo que es la leche. Le vamos a estar agregando pimienta al gusto. Y le voy a estar agregando un sazonador completo. Acá las integramos todas y las vamos a dejar marinar por unos 10 minutos. Acá vamos a estar preparando lo que es el empanizador. Acá tengo una taza de harina, pero como íbamos a utilizar 2, acá las vamos a poner. Acá le voy a estar agregando lo que es la maicena o fécula de maíz. Acá agregamos sal. La fécula de maíz es para que no se le vaya a quemar el pollo y le quede bien crujiente. Y acá le vamos a estar agregando lo que es la paprika o achote, el comino, el sazonador completo, la cucharada de orégano y la pimienta al gusto. Esto nos va a aportar un sabor y la paprika es para que nos dé color. Acá lo vamos a estar integrando. Acá le voy a estar poniendo otra cucharadita de paprika. Y acá vamos a integrar. Así nos va a quedar este rico empanizador. Usted lo puede hacer en casa. Si usted gusta puede agregar acá consome de pollo. Y acá ya está listo. Acá ya pasaron los 10 minutos. Ahora vamos a estar sacando el pollo. Yo voy a estar sacando las piernas en este plato. Acá voy a estar agregando los huevos. Los vamos a agregar con todo y yema. Acá vamos a estar integrando en la leche es que agregamos los huevos. Acá voy a estar agregando 3 cucharadas de harina de la que preparamos. Y vamos a integrar. Que no nos queden grumos. Lo vamos a menear bien. Así nos ha quedado con lo que es la harina. Esto nos va a agarrar un sabor más rico y un empanizado más crujiente. Ahora vamos a estar pasando las piernas una por una en lo que es la harina. Le vamos a poner lo suficiente. Y ahora lo vamos a estar pasando por acá. Lo mojamos muy bien. Y la volvemos a pasar en la harina. Y ya con este empanizado. Acá lo vamos a cubrir muy bien. Y acá ya está listo. Lo vamos a dejar reposar. Así vamos a hacer con todas las piernas. Así nos tiene que quedar. Vamos a hacerlos una por una. Y lo vamos a ir ubicando en un recipiente que esté bien seco. No tiene que estar mojado. Una vez las tengamos empanizadas, las vamos a estar dejando reposar por unos 10 minutos. Para que el empanizador quede mucho mejor, más crujiente. En esta cacerola vamos a estar poniendo lo que es el aceite. Para hacer este pollo empanizado necesitamos suficiente aceite. La cacerola tiene que estar bien seca. Para que usted no se vaya a quemar a la hora de estar poniendo el aceite. El aceite tiene que estar bien caliente. Para agregar lo que es el pollo. Acá solo vamos a poner 4 piernas. Depende de su cacerola como sea. Donde usted lo vaya a hacer de grande. Así va a poner sus porciones. Acá lo vamos a estar dejando cocinar de 13 a 15 minutos por lado. Porque si usted le da menos tiempo, le va a quedar crudo. Qué delicioso nos está quedando. Bien crujiente. Y va a quedar suavecito por dentro. Este rico pollo lo puede acompañar con un rico arroz. O lo puede acompañar con una deliciosa ensalada de repollo. O una ensalada fresca. Acá ya tenemos listo este pollo. Ya está bien cocinadito. Lo vamos a estar sacando en este plato. Acá vamos a cocinar las otras piezas que nos faltaban. Acá ya pasaron los 13 minutos. Y ya está el pollo. Vamos a estarle apagando el fuego. Acá les dejo otra receta más. Quiero dar un saludito a toda mi gente hermosa de México, Estados Unidos y El Salvador. Gracias por ver las recetas y dejar sus bellos comentarios. Déjame saber en los comentarios qué te parece esta receta. Crujiente por fuera y suave por dentro. Nos vemos hasta una próxima receta. Si el señor lo permite, bendiciones. Gracias por ver el video.